Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Bien, bien, estamos bien. ¿Podré tener el honor de saber vuestros nombres? Mi nombre es Aldo Medina. Aldo. Y Gabriela López. ¿Y qué están haciendo en este momento? Disfrutando de la festividad del Cervantino que nos ofrece Guanajuato. Disfrutando del baile. ¿Y de qué parte del mundo nos visitan? Del DF. ¡Oh, DF! No conozco, yo acabo de llegar. Soy muy foráneo en estas tierras. ¿Y tú de dónde eres? Yo sí soy de aquí, de Guanajuato. ¿Y qué les parece el festival? No, pues bueno, va empezando. Bueno, ella es la que es de aquí. Pero ella me ha explicado que va empezando y pues empieza lo bueno. Apenita. Yo no sé, pues hoy. ¿Nunca habías venido al festival? No. Si saben quién soy yo, ¿verdad? Se parece un tío. Ha de ser muy guapo ese tío. Sí, bien parecido. Muchas gracias, chicos. ¿Cómo se llama? Lorenzo. No, lo que vendes. Vamos. ¿Cómo te sientes aquí en este festival cervantino? Muy contento. Se ve bien bonito. Ah, muy bien. Creo que ahí tienes un cliente. Pásale, amigo, pásale. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿De qué parte del mundo nos visitan? Yo soy del Estado de México. ¿Y tú? Yo soy de Puchutla. No, no es cierto. De Alemania. ¿Qué les parece el festival? Bueno, yo creo que es de los festivales más grandes de México en general y creo que es como de lo más reconocido de Guanajuato. Y ojalá que sigan haciendo este tipo de eventos culturales en otros estados. El arte en general casi siempre es para los de noble corazón y sobre todo los más entusiastas de espíritu, como este festival. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. De nada. De nada.